Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve lo que digo, yo soy un cuello trepido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve lo que digo, yo soy un cuello trepido, ma Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Le pongo, hey, carácter, TR1 en el marker Yo hago que lloren, que salten, a la party la parto un par de Todos mis negros mejor que antes, a todos tus negros les quedas grande Estoy forteando por Alicante, damos un instante, bacho Yeah, yeah, flow de negro y cobro en blanco Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los partos Mucho rapido que se me come la movie, sonatores de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto Si una vez me caigo, cuatro veces me levanto, ey, yo, ey, yo No son pa' tanto, toda Argentina esperando contrabando Siento suave, nunca hablando, uh, yeah Del barrio del tango, mamita me pego, ni pago, ni paro, ni perro Los pies solo grabo y me atrevo, si soy el vocero del guero Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Wow, ve lo que digo, yo soy un cuello trepido Ma, y por el bajo haciendo ruido, nino, ah, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más Nier y tu bloque me conoce, lo sé Tiro las cans aunque quemo en roches Citrueno gana, fuerteja las doce Yo soy del bajo, bono, sé Cuatro a uno Todos los que ojo closen Cuatro y ve Fumo de mi mierda y, uh, uh, bullshit La mierda que dice en Japano me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo No me traje de viaje, mi estilo, si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo camina conmigo Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que eras muy normal, muy aburrido La traje a la boca y se quedó conmigo Quedó enamorada de un guacho trepido Ah, trepido Pedro cuenta el efectivo Traje el Morphe pa' mis bitch Ah, ah, trepido Cannabis pa' mis panas y cada pista la avisaba a tu saga de Que soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo, yo soy un guacho trepido Ma' y por el bajo, haciendo riddle Ma' vi ni nos vimos Por el bajo, haciendo riddle El barrio no quiere más tiro Ah, soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Ah, ah, ah Ve lo que digo, yo soy un guacho trepido Por el bajo, haciendo riddle Ni nos vimos Ah, por el bajo, haciendo riddle El barrio no quiere más ti, ti, ti You know Sueño Entra de un sueño